Levanta, levanta, te tiro de la manta, me dices mi mujer Al curro ahora mismo, faltan júrdeles pa' comer, que se les va a hacer Y es que soy de aquí del sur, y al que no le guste que beba agua Y es que soy de aquí del sur, me gusta la cerveza y los caracoles No podemos desligar el río Guadalquivir de Sevilla, ni negar la influencia que ha tenido en el devenir de la ciudad Buena parte de nuestro futuro también discurre en paralelo a sus aguas El río Guadalquivir centra muchos aspectos de la vida sevillana El ocio y la cultura encuentran un escenario único en su entorno Una de las actividades que más ciudadanos atrae es el de la práctica deportiva Tanto los deportistas profesionales como los aficionados de todas las edades encuentran el lugar idóneo para entrenar y competir Estas actividades se ven respaldadas por las instalaciones destinadas a estos fines Las cuales se han visto potenciadas en los últimos años Vivir junto a un río es una gran ventaja natural Las sevillanas y los sevillanos hemos sabido aprovechar sus posibilidades en todos los ámbitos Desde el Instituto Municipal de Deportes se ha trabajado para facilitar el acceso a una oferta amplia y de calidad Que cubra las necesidades de toda la ciudadanía Y se ha procurado también dotar con buenas instalaciones tanto a las riberas del río como a todos los barrios de Sevilla Los mayores cuentan ahora con numerosos puntos ubicados al aire libre Para realizar gimnasia de mantenimiento Y con una programación diversa y variada de actividades deportivas Pensadas para la tercera edad Y desarrolladas no solo en los centros deportivos municipales Sino también en los 18 centros típicos repartidos por todos los distritos de la ciudad ¡Gracias! 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 La infancia y la juventud es el otro eje de trabajo municipal en materia deportiva Inculcar valores positivos en nuestros niños y adolescentes es el propósito perseguido Esfuerzo, superación, trabajo en equipo Invertir en el deporte es apostar por una sociedad mejor hoy y en el futuro Una comunidad más saludable y más participativa La ciudadanía ha sabido aprovechar para estos fines El valiosísimo patrimonio de las aguas del Guadalquivir No es nuevo el uso del río como ubicación de deportes náuticos Pero en la última década los clubes se han desarrollado Los éxitos se han multiplicado Y la oferta deportiva ha aumentado Y da servicio a un abanico más amplio de ciudadanos La presencia del centro especializado de alto rendimiento de remo y piragüismo La cartuja, ubicado en la glorieta de Beatriz Manchón Nos habla del arraigo que tiene este deporte en la ciudad Además, a lo largo de la última década Ha atraído a Sevilla numerosas pruebas de competición de diversas especialidades Como el mundial de natación en aguas abiertas O la decimoquinta y decimosexta edición de la regata internacional Andalucía Copa FISA Las instalaciones del centro de alto rendimiento son las mejores de su tipo en Europa Eso, unido a que el cauce histórico del Guadalquivir Es una perfecta pista para el remo y el piragüismo Ha conseguido colocar a Sevilla en los primeros puestos de este deporte Entre sus instalaciones hay un edificio dedicado a residencia de deportistas Muy utilizado por los equipos internacionales para acoger a sus deportistas mientras entrenan en Sevilla Y se encuentran también las instalaciones del Centro Andaluz de Medicina Deportiva Una institución de la Junta de Andalucía especializada en exámenes, seguimientos y estudios médicos Para deportistas de élite En materia deportiva, el distrito Macarena cuenta con el centro municipal Club de Remo Guadalquivir Tras su remodelación dispone ahora de un nuevo pantalán y cerramiento de las instalaciones El club de Remo Guadalquivir está dedicado a la competición dentro de esta modalidad deportiva Niñas y niños comienzan a entrenar a los 11 años de edad en la categoría de alevines El resultado de esta labor es el palmarés de éxitos con el que cuenta En la misma orilla, unos metros más al sur, el Club de Remo Ciudad de Sevilla se encuentra en un enclave privilegiado Justo frente al Jardín Americano y a un lado de la emblemática Torre de Renfe En el año 2007, el Club de Remo Ciudad de Sevilla estrenó sede en el Paseo de Juan Carlos I Sus instalaciones cuentan con más de 600 metros cuadrados Aquí puede practicar Remo cualquier persona de cualquier edad Sin necesidad de pertenecer a un equipo de competición Lo que da posibilidades a todos los ciudadanos y ciudadanas Además del Remo, ofrece servicios complementarios en su gimnasio y salas de actividades colectivas Como pilates, spinning, Remo indoor, fítbol Lo que da posibilidades a todos los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas En el Barrio de los Remedios tenemos el Centro Deportivo Piragüismo Sevillano El Club Náutico Sevilla El Círculo Mercantil Y el Real Círculo de Labradores Este último tuvo en 2010 el premio del Instituto Municipal de Deportes Al mejor club privado en la Gala del Deporte celebrada en junio Remo, Piragüismo y Vela Estas son las tres especialidades que caracterizan en lo deportivo al río Guadalquivir Y gracias a los cuales los deportistas sevillanos han cosechado grandes éxitos a todos los niveles Campeonatos nacionales, mundiales, olimpiadas El programa Sevilla y su río es otro momento destacado del calendario Aglutina diversas actividades que tienen como elemento común El hecho de celebrarse en el Guadalquivir o su entorno, bajo el lema de deporte para todos Más allá de las posibilidades que el río ofrece La labor de promoción del deporte y la actividad física, de la cultura y la educación permanente Están presentes en toda la ciudad El trabajo realizado en estos años muestra sus frutos ahora El ayuntamiento gestiona, construye o colabora con decenas de centros deportivos repartidos por toda la ciudad A través del Instituto Municipal de Deportes Estos acogen cada día a miles de sevillanos y sevillanas para que practiquen sus deportes favoritos No se trata sólo de que los centros deportivos municipales estén en las mejores condiciones posibles Sino también de ampliar el abanico de actividades ofertadas a la ciudadanía Espacios donde la ciudadanía accede a un equipamiento técnico sofisticado A unas instalaciones interiores y exteriores en buen estado Donde se está haciendo una gran inversión en césped artificial para todos los campos de deportes de nuestra ciudad Donde se está implantando iluminación artificial Porque la práctica del deporte se desarrolla fundamentalmente al atardecer Cuando los ciudadanos tienen tiempo libre para estas actividades Cuestionarte no es mi intención Ni saborearte cuando dices no Voy al despertar por vivir la luz Centros deportivos que están repartidos por todos los distritos de la ciudad Para acercar el deporte a cada ciudadano En el casco antiguo para que los habitantes del centro de la ciudad No tengan que irse fuera a practicar su deporte favorito En zonas más alejadas como Sevilla Este, Alcosa o Bellavista En barrios obreros como Palmete, Amate, Pinomontano o Polígono Sur O en distritos con gran densidad de población como San Pablo Santa Justa, Triana o El Cerro Además, el conjunto de centros deportivos cuenta con interesantes actividades abiertas a los ciudadanos y las ciudadanas Se ha buscado un programa lo más completo posible Que contemple todo el abanico de edades Como la gimnasia de mantenimiento o la natación terapéutica Frecuentados por personas de edad más avanzada Pero que sea sensible también con las necesidades de la infancia Como las clases de natación para bebés Los más pequeños disfrutan del agua y del ejercicio En un entorno especialmente preparado para ellos Aquí cuentan con unas instalaciones especialmente preparadas para su aprendizaje Recientemente se mejoraron con la incorporación de un nuevo sistema de ventilación y climatización Que da mayores posibilidades de uso a las piscinas cubiertas Como en tantos otros aspectos sociales en Sevilla Es la democratización del deporte Ahora los sevillanos y las sevillanas pueden practicar tenis Padel Natación Musculación Fitness Remo Ahora estos deportes no pertenecen a una élite Son accesibles para toda la población Sevilla Hub Sevilla El poeta romano juvenal dijo, mensana incorpore sano. Si el río es el espacio ideal para el cultivo del cuerpo, también lo es para el de la mente. Por ejemplo, en un lugar ideal para ello, como la nueva biblioteca de torneo construida en la parte baja del Paseo Juan Carlos I. Su fachada no pierde de vista el canal, pues el trazado del edificio va en paralelo al agua. Unos 10.000 vecinos del distrito podrán disfrutar de sus casi 2.000 metros cuadrados, cuyos usos son variados. Fomento de la lectura en la infancia, acceso a la cultura, sala de exposiciones, salas de lectura y estudio. Una biblioteca representa todo esto y más en la vida de una ciudad. La población universitaria conforma un importante sector poblacional en el perfil demográfico de Sevilla. Día a día, cientos de jóvenes se dejan ver a lo largo y ancho de la capital para acudir a los centros de estudios superiores repartidos en ella. En el entorno del río se ubican algunos de los campus universitarios con los que cuenta la ciudad. En la isla de la Cartuja, la Universidad de Sevilla posee un campus en el que está instalada la Escuela Superior de Ingenieros. Y en esta última década se ha trasladado a la calle Américo Vespucio la Facultad de Comunicación. Sin ti se juntan las esquinas para confluir en un punto y llegar a ser así un todo junto. Otras cosas raras pasan si te alegra y yo me pregunto, ¿por qué no te quedas? En el distrito Macarena están presentes las facultades de odontología y medicina. Esta última acoge a más de 1.500 alumnos. Una característica de los estudios de medicina es la necesidad del contacto directo con el enfermo. Por esa razón, los tres grandes hospitales públicos de la ciudad de Sevilla forman parte también de la familia. Fruto de los acuerdos entre Ayuntamiento y Universidad de Sevilla, se ha ampliado el campus Ramón y Cajal en los últimos años. Su recuperación consiguió revalorizar toda la zona. Con su inauguración en el año 2008, comenzó la andadura de un campus económico-jurídico al que acuden 20.000 estudiantes de diferentes titulaciones. A lo largo de 2009 y 2010, distintas facultades y servicios de la universidad fueron abriendo sus puertas en el edificio Cross Pirotecnia. Una parte destacada de estas instalaciones es la nueva Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo. Desde su inauguración se ha convertido en un lugar clave al que acuden cientos de estudiantes a diario. Para ello cuenta con más de 400 puestos de lectura y con una colección de más de 120.000 volúmenes en libre acceso. La educación es una cuestión básica para el desarrollo personal. Por ello, en los últimos 10 años, la Corporación Municipal ha trabajado con todas las administraciones para mejorar la situación de los colegios e institutos de nuestra ciudad. Algunos han sufrido reformas integrales como el Colegio Borbolla, en el Distrito San Pablo Santa Justa, o el José María del Campo, en Triana. En otros centros educativos se han acometido obras de reparación de patios, instalación de calefacciones y zonas de juegos infantiles, arreglos en las fachadas, vallados. Estos son trabajos que repercuten directamente y en positivo en la calidad de la educación pública en Sevilla. Uno de los mejores logros que ha alcanzado Sevilla en la última década es el aprovechamiento del río Guadalquivir como espacio deportivo y cultural. Las iniciativas desarrolladas en este sentido benefician a toda la población, pero inciden muy especialmente en los sectores de la infancia y la juventud. Las sevillanas y los sevillanos del futuro hacen suyo desde hoy este espacio versátil, lo asumen como un entorno más que les ofrece valiosas posibilidades de crecimiento personal. Sevilla busca renovar sus señas de identidad. El río Guadalquivir, cuyo recorrido ha marcado el progreso de la ciudad, continúa siendo un espacio hacia el que mirar en búsqueda de oportunidades de futuro. Deporte, educación y cultura. Estos son los tres ejes sobre los que se organiza la vida ciudadana en torno al río Guadalquivir. Nos ofrece un lugar abierto, limpio, idóneo para el encuentro ciudadano y las actividades culturales. Y las sevillanas y los sevillanos lo hemos integrado en nuestras vidas. Hemos aprovechado sus espacios para trabajar por el fomento de la cultura, la vida sana y la educación de nuestra infancia. Es parte de nuestra realidad presente y futura. Hemos aprovechado sus espacios para trabajar por el fomento de la cultura. Hemos aprovechado sus espacios para trabajar por el fomento de la cultura. Gracias por ver el video.